Mi mujer te dejaré partir Y a la vez te doy tu libertad Vete a buscar esa felicidad La que en todo este tiempo yo no te pude dar Me duele mucho al dejarte partir Pero es mejor, será mejor así Yo ya no quiero que sufras más por mí Y aunque no estés conmigo Quiero que seas feliz Si eres feliz yo lo seré también Pero si sufres también yo sufriré Pero no olvides que te quiero mujer Si sufres vuelve aquí Y aquí te esperaré Voy a sufrir cuando no estés aquí Porque jamás me olvidaré de ti Yo lo que quiero es tu felicidad Aunque no estés conmigo Quiero que seas feliz Si eres feliz yo lo seré también Pero si sufres también yo sufriré Pero no olvides que te quiero mujer Si sufres vuelve aquí Y aquí te esperaré Pero no olvides que te quiero mujer Si sufres vuelve aquí Y aquí te esperaré ¡Suscríbete! 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 con un gato, un día se estaban peleando, porque el gato a la sorría, porque el gato a la sorría, el gato estaba mirando, el sorrío dijo al gato, el sorrío dijo al gato, que le miras a mi vieja, es que tu viejita tiene, es que tu viejita tiene las caderas de bandeja, mira gato condenado, no ofendas a mi amada, si la sigues insultando, te voy a echar una mierda, mira sorrío apestoso, a ti no te tengo miedo, pero si vas a orinarme, oríname luego, luego y el gato no entendió, y el gato no entendió, y esto lo tiró a la nada, el sorrío se acercó, y el sorrío se acercó, y luego que hecho cuatro meadas, y el gato se revolcaba, y el gato se revolcaba, y al luego quedó tirado, quedando ya bien borracho, quedando ya bien borracho, y también todo orinado, se durmió toda la noche, se despertó al otro día, queriéndose levantar, y caminando por día, quedó todo tembeleque, tembeleque se quedó, por andar enamorado, miren lo que le pasó y van los saludos especialmente, allá para Juvencio Cisneros, el Sastre, y Miguel Radilla allá para todos los taquistas de Pinotepa Nacional, especialmente para el Coyote de la Cruz allá para Ulises Román, el Cerro de la Esperanza El gato no entendió, pero el gato no entendió, y esto lo tiró a la nada, el sorrío se acercó, y el sorrío se acercó, y luego que hecho cuatro meadas, el gato se revolcaba, el gato se revolcaba, y al luego quedó tirado, quedando ya bien borracho, quedando ya bien borracho, y también todo orinado, se durmió toda la noche, se despertó al otro día, queriéndose levantar, y caminando por día, quedó todo tembeleque, tembeleque se quedó, por andar enamorado, miren lo que le pasó y llegó la ranchera, con los cumbieros del sur Caigo Marcela, caigo Marcela, caigo Marcela, con todas sus compañeras, se vino a bailar, se vino a bailar, se vino a bailar porque ella empezó la ranchera, es una morena, es una morena, es una morena, muy bonita y muy hermosa, le gusta bailar, le gusta bailar, le gusta bailar con su cerveza en la cabeza y no se le cae, mirenla, no se le cae, mirenla, no se le cae, no se le cae la cerveza forma que se mueve la cerveza, sigue ahí, la cerveza sigue ahí, sentadita en su cabeza y no se le cae, mirenla, no se le cae, mirenla, no se le cae, no se le cae la cerveza forma que se mueve la cerveza, sigue ahí, la cerveza sigue ahí, sentadita en su cabeza Música Música Ya son compañeras, ya son compañeras, bailando, bailando, ya le hicieron una rueda y ella va en el medio, con su cervecita, bailando, bailando y miren como se menea y hacen una cola, y hacen una cola, y hacen una cola, y hacen una cola bailando, 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 se van moviendo, bailando, se van moviendo y vuelven a formar la rueda y ella va en el medio, con su chele en la cabeza, miren como caderea, caderea, caderea y caderea, y caderea Música Y allá para que se mueva, Chila Rodríguez La Chiva de la Campana Allá en Cerro de la Esperanza Música 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 Desperta vida mía, desperta vida mía Desperta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte Yo vengo a despertarte cantándote esta canción Desperta vida mía, desperta vida mía Desperta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte Yo vengo a despertarte cantándote esta canción Dolores te llamas y siempre dolores te llamaré Porque yo te quiero vivir contigo siempre estaré Dolores te llamas y siempre dolores te llamaré Porque yo te quiero vivir contigo siempre estaré Y esto va allá para todos los sonideros De Pinotepa Nacional, Oaxaca DJ Roger Sonido Camo Allá en Carolina Y con cariño Allá para Letty, Villanueva, en Acapulco Desperta vida mía, desperta vida mía Desperta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte Yo vengo a despertarte cantándote esta canción Desperta vida mía, desperta vida mía Desperta vida mía, mira que ya amaneció Yo vengo a despertarte, yo vengo a despertarte Yo vengo a despertarte cantándote esta canción Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero vivir y contigo siempre estaré Dolores te llamas y siempre Dolores te llamaré Porque yo te quiero vivir y contigo siempre estaré Dolores te llamas y 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 siempre estaré Te llamas y siempre estaré Dolores te llamas y siempre estaré A veces quiero decirte Dolores te llamas y siempre estaré 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 ¡Favorcito Arrecho! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ay, hombre! ¡Órale, Rosa Zalvaque! ¡Ay, Ampimotepa Nacional, Oaxaca! ¡Muévete, Raúl Aguilar! ¡El Pimotepa! El gallo común está muy viejo, quiere pollitas El gallo común está muy viejo, quiere pollitas Para ver si se le levanta, su piel las pisa Para ver si se le levanta, su piel las pisa Pegaron 14 pollitas y las piso Pegaron 14 pollitas y las piso Pero arriba de la que me apoyan, muerto quedó Pero arriba de la que me apoyan, muerto quedó Se murió el gallo, se murió, se murió, se murió el gallo Se murió, se murió, se murió, se murió el gallo Se murió, el gallo, se murió Ya no aguantó pisar a las pollas porque el gallito ya estaba muy viejo Se murió, se murió, el gallo, se murió, 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 se Música Música Cuando ellos bailaron, bailaron muy bien, cuando se cayeron cogieron también Música Y bailaron, y cogearon, y bailaron cogieron los dos Una bailadera y cayeron los dos Una bailadera y cayeron los dos Una cogeadera y cayeron los dos Música Allá para Luis, Zárate, en Minitán ¡Upa! Y allá para que la baile, el amigazo, Martín Toscano ¡Voy! Música Y luego, se enojaron, y todos empiezan a alegar El mudo decía, mmm, mmm, y ya comenzaba, mmm, mmm El mudo decía, mmm, mmm, y ya comenzaba, mmm, mmm Y también, allá para Inocente Toscano De parte de su amigo, Pablo Arellanes Voy, 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 voy Música Música Ya si te fuiste lejos, tal vez ya no vas a regresar Ya no vuelves, te juro mi alma, que siempre te voy a recordar Yo recuerdo aquellos momentos, que compartimos y vivimos juntos Cuando nos íbamos a bailar, y a tomar allá en Acapulco Voy a recordarte triste, llorando también Porque tal vez nunca, nunca, tú vas a volver Voy a recordar tu nombre, la tira mía Porque el nombre que tú llevas es Andalucía Música 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 Andalucía Música Música Baila larga, ventoncito, como acá lo hacías Tómate una de bocana y disfruta la vida Hay que disfrutar la vida, mientras que se pueda Porque cuando uno se muere, ya nada se lleva Música Paramanca, allá en Acapulco, Guerrero Música Saludamos a Santa Lucía, allá en la Unión Americana Música 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 Baila larga, ventoncito, como acá lo hacías Música 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 Baila larga, ventoncito, como acá lo hacías Música Baila larga, ventoncito, como acá lo hacías Tómate una de bocana y disfruta la vida Hay que disfrutar la vida, mientras que se pueda Porque cuando uno se muere, ya nada se lleva Música 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 Y estoy pensando en Anabel, que estoy muy triste porque se ha ido Ya pasó un año y no ha regresado Y yo olvidarla yo me he podido Pero tu recuerdo yo tengo de ella Y bien recuerdo que me decía Nunca me deje, nunca me olvide Si tu me dejas yo moriría Música 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 Yo no comprendo por qué se ha ido Si ella me dijo que me quería Pero yo comprendo que no era cierto Que eran mentiras que me decían Por ahí se dice y andan diciendo Que ya con otro hombre se marchó Lo que me duele y lo que más siento Es que por otro ya me dejó Música Que yo le acude a mi Anabel Con ese hombre que ya se ha ido Que no la vaya a dejar por otra Así como ella hizo conmigo En esta vida todo se paga Y más si no estás arrepentida Porque con la vara que me diste Con esa misma serás mi vida Música Música Yo no comprendo por qué se ha ido Si ella me dijo que me quería Pero comprendo que no era cierto Que eran mentiras que me decían Por ahí se dice y andan diciendo Que ya con otro hombre se marchó Lo que me duele y lo que más siento Es que por otro ya me dejó Música Y con mucho cariño Especialmente Allá para mi hijada A su soto En Santiago Cuixia, Oaxaca ¡Ay! Música 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 La margarita ya llegó Ya llegó vendiendo el pan Ya llegó vendiendo el pan Y a todos mis compañeros Se los vino a enseñar Besa mireme el pan Le se agarreme el pan Le se atienten el pan Y el que caliente está Besa mireme el pan Le se agarreme el pan Le se atienten el pan Y el que caliente está La margarita ya vendió, ya le dio todo su pan, mis compañeros se lo compraron y ya pidieron más La margarita ya vendió, ya vendió todo su pan mis compañeros se lo compraron y ya pidieron más Él ya queremos más, él ya queremos más porque muy sabroso está que vos no tienes el pan Él ya queremos más, él ya queremos más porque muy sabroso está que vos no tienes el pan ¿Y qué sabroso está el pan de Margarita? ¿Qué sabroso está el pan de Margarita? ¿Qué sabroso está el pan de Margarita? ¿Qué sabroso está el pan de Margarita? Él ya queremos más, él ya queremos más porque muy sabroso está que vos no tienes el pan Él ya queremos más, él ya queremos más porque muy sabroso está que vos no tienes el pan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayer por ti lloré porque yo recordé esos bellos recuerdos que tengo yo de ti cuando tú me decías vivir sin ti no puedo pero ya te perdí, tú ya no estás conmigo tu amor ya no lo tengo pero yo estoy seguro que también me recuerdas aunque te encuentres lejos porque llevas contigo mi amor y mis caricias y también mis recuerdos ¡Suscríbete! Solo en silencio Pero yo a tus recuerdos los llevo aquí clavados aquí dentro del pecho Y no podrán borrarse ni tampoco salirse sellados están por dentro Yo sé que tú también tú llevas mis recuerdos aunque te encuentres lejos Como ya no te tengo Solo voy a vivir No más de tus recuerdos Como no estás conmigo Solo voy a vivir No más de tus recuerdos No te tengo No te tengo No te tengo No me quieres No te tengo No te tengo Salí de puerto escondido, mi bello puerto querido Salí de puerto escondido, mi bello puerto querido A la ciudad de Oaxaca me di hacer un recorrido A la ciudad de Oaxaca me di hacer un recorrido Ya pasé por San Gabriel, llegué aquí y se agujila Ya pasé por San Gabriel, llegué aquí y se agujila Ya verá la virgencita, mi virgencita querida Ya verá la virgencita, mi virgencita querida Voy a mandar un saludo para mis hijas Melina Gallardo y Listeria Gallardo Que la virgencita de Jutila me las cuide De ahí de gripa y a ITP y a otros pueblos vecinos De ahí de gripa y a ITP y a otros pueblos vecinos Pasé por el pedimento y me regresé para el vidrio Pasé por el pedimento y me regresé para el vidrio Pasé por Sola de Vega a lo que es Cuyocotrán Pasé por Sola de Vega a lo que es Cuyocotrán Hasta llegar a Oaxaca, la ciudad primaveral Hasta llegar a Oaxaca, la ciudad primaveral Y allá para que la zapateen Toda mi gente bonita De Santa Catarina, Duquila Oaxaca Bella ciudad de Oaxaca Es la ciudad más hermosa Bella ciudad de Oaxaca Es la ciudad más hermosa Por sus lindas tradiciones Como lo es la guela gexa Por sus lindas tradiciones Como lo es la guela gexa Bonitas son sus mujeres Que bailan la guela gexa Bonitas son sus mujeres Que bailan la guela gexa Con mi napa y su reboso Y su canasta en la cabeza Con mi napa y su reboso Y su canasta en la cabeza Igual saludo especialmente Para toda mi gente bonita De la Sierra Mije La Sierra Juárez Y la ciudad de Oaxaca Yo me fui a la Sierra Juárez Y a los Mije fui a parar Yo me fui a la Sierra Juárez Y a los Mije fui a parar Yo llegué al pueblo de Ayutla Y allí me pasé a quedar Yo llegué al pueblo de Ayutla Y allí me pasé a quedar Yo ahí me quedé a dormir Salí otro día en la mañana Yo ahí me quedé a dormir Salí otro día en la mañana Salí va porque he escondido A mi bellaco San Meranda Salí va porque he escondido A mi bellaco San Meranda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de tanto tiempo Muchos años de ausencia Yo a mi amor Yo a mi amor encontré Encontré a mi amorcito Pero no estaba sola Estaba con él Estaba con ese hombre Que ahora él es el amor Que ahora él es del amor El que yo no le di Pero porque sus padres Se la llevaron lejos Y nos hicieron sufrir Y ahora que yo la encuentro Ya la encuentro casada Qué dolor para mí Cuando a la vi lloré Porque la sigo amando Yo nunca la olvidé Y cuando ella me miró De sus ojos brotaron Dos lágrimas también Yo quería confesarle Que la sigo adorando Con todo el corazón Pero no fue posible Porque estaba con él Y luego se marchó Yo me quedé muy triste Por ella suspirando Y también le dije adiós Cuando a la vi lloré Porque la sigo amando Yo nunca la olvidé Y cuando ella me miró De sus ojos brotaron Dos lágrimas también Yo quería confesarle Que la sigo adorando Con todo el corazón Pero no fue posible Porque estaba con él Y luego se marchó Yo me quedé muy triste Por ella suspirando Y también le dije adiós 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 Amor Y nuevamente con ustedes Juntieros del Sur ¡Oye! ¡Oye! Conocí una mujer Que era de aquí de la costa La de que fue el que tomaba Por mentira y revoltosa En su casa nunca estaba Porque él siempre no hacía nada Siempre en casa de la gente Chineando Se la pasaba 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 Y así te sabes todo de lo que en el juego pasa Porque siempre ando en la calle, por eso nunca se casa Y ya tienes dos amigas que algo en bote se delita Cuando ella no sabe nada, la azúcar se lo platican a las otras Se lo platican a las otras, se lo platican a las otras Se lo platican a las otras, se lo platican Y con mucho cariño, allá para toda mi gente bonita Te plapa de como un pop guerrero ¡Ay! 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 Ya salió la tortuga del mar, ya se vino a la playa a poner De droga a poco tiempo sus tortuguitas van a nacer Luego se vuelve a meter al mar, golpeada y muy segura se va Porque allá en la arena ya sus huevitos enterrados están Pero como ustedes ya sabrán, que el próximo la busquen la ve Le saca su mirito y su huevito se va a vender Luego se llega el tiempo que ya las tortuguitas van a salir Vuelve a salir su madre porque a sus hijas va a recibir Pero se lleva una decepción porque a sus hijas ya no encontró Luego encontró vacío donde sus huevos ella enterró Muy triste y asorada se va, se va sufriendo su gran dolor Y al oír de la mar, la pobre tortuga lloró, lloró Pero como ustedes ya sabrán, que el próximo la busquen la ve Le saca su mirito y su huevito se va a vender Luego se llega el tiempo que ya las tortuguitas van a salir Vuelve a salir su madre porque a sus hijas va a recibir Y llegó el sabor Con los cumbieros del sur Y esas pongas, Félix González Que tumbao, minero, que tumbao Opa, ui, 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 ui Pero cuando encuentra tierra, te dejó Que tumba de acá George Que tumbao, minero, que tumbao Con los cumbieros domury Eu también redzco Que tumba de acá America Y nuevLo Y nuevLo Pero se llevó una decepción, porque su siga ya no encontró Luego en otro vacío, donde su huevo ya enterró Y usted de asolada se va, se va sufriendo su gran dolor Y a la orilla de la mar, la pobre tortuga lloró, lloró Pero como usted veía, sabrán, que por mismo la busque la ven Le saca su mirito y su huevito se va a vender Luego se llega el tiempo que ya, la tortuguita va a salir Vuelve a salir su madre, porque su siga va a recibir Una camioneta azul, que baja de la sierra Traeba seis kilos de bomba, iba rumbo a la frontera Está duro y contrabando, de guerrero a Michoacán Por Oaxaca y Tamaulivas, por Laredo y Juliacán La traía bien reforzada, por eso corría la reacción Por culpa del contravaldo, mucha gente está muriendo Unos están en la cárcel, otros se encuentran huyeros Un federal de camino, reforzó a sus compañeros Se me escapa un gallo vino, en mis entes de guerrero Adiós Camioneta Azul, nunca te podré olvidar Un federal de camino, jamás te pudo alcanzar